¿Cómo están artistas? Bienvenidos a un tutorial más de dibujo y pintura. El día de hoy vamos a trabajar nuevamente con la cuadrícula. ¿Por qué otra vez con la cuadrícula? Porque resulta que no todos tienen disponibilidad de tener al alcance algún libro o alguna revista en la cual haya algún dibujo de interés. Y resulta que en internet sí hay, pero no tenemos impresora, no podemos salir a imprimir algún ciber. Entonces, la mejor manera de poderlo transferir utilizando esta técnica es pues a través de la pantalla. Si bien es cierto, hay muchos programas de diseño que permiten manejar cuadrículas, pero ¿qué pasa si alguien no tiene los programas? Entonces, sobre eso vamos a hablar el día de hoy. Para lo cual vamos a necesitar una regla, una tijera, una pluma, cinta de papel, lápices de colores, por supuesto, y también vamos a necesitar de un hilo, ¿ok? Entonces, sobre eso vamos a comenzar el día de hoy, que espero que lo disfruten y que lo implementen. Entonces, lo primero que vamos a hacer es a poner cinta de papel tanto en la parte superior como en la parte inferior de la pantalla, ¿ok? Obviamente ya con nuestra imagen previamente seleccionada, ¿sí? Una vez que terminamos la ubicación de la cinta, con nuestra regla, medimos en el cuadrante que me registra mi dibujo, por supuesto, ¿no? Comienzo yo desde cero y voy marcando, por ejemplo, como es un dibujo más o menos grande, yo lo voy a hacer de tres y medio. Tres y medio, sería tres y medio, siete, sería diez y medio, hasta siete acá, ¿ok? Vamos a verificar definitivamente. Tengo tres y medio aquí, tres y medio acá, tres y medio aquí en el inicio. Ok, lo mismo hago en la parte inferior, por supuesto, ¿no? Tres y medio, siete, tres y medio por aquí, siete acá, tres y medio. Ahí estamos. Obviamente hago lo mismo en la parte lateral, ¿no? Enmarcando solamente el borde del cuadrante con mi cinta de papel. Suave. Ya. Y saco las mismas medidas, ¿verdad? Tres y medio igual. Tres y medio, siete. Nueve y medio. Uno, dos, tres, catorce. Uno, dos, tres y medio aquí. ¿No es verdad? Yo soy malísimo para las matemáticas, por si acaso. Entonces, como le dicen yo a mis alumnos, por eso soy artista. Y sigo marcando, ¿no? Tres y medio, siete, diez y medio. Tres y medio y siete. Ahí está. ¿Ok? Entonces, una vez que yo he remarcado lo que voy a tomar como base, empiezo yo pues a sacar la cantidad de hilo que necesito, ¿no? Por ahí aproximadamente. Ahí está. Entonces, corto con la tijera. Y necesitaría uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Diez pedazos de la misma cantidad de hilo, pues, que medimos al inicio. ¿Ok? Bien, una vez que he cortado los hilos, también saco pedacitos de cinta para ir ubicando tanto en la parte superior como en la parte inferior. Aquí justo en las líneas donde ya habíamos determinado las rayas. Entonces, tratemos de templarlo lo más que podamos, ¿ok? Para que las líneas, pues, queden lo suficientemente rectas. Ahí está. Bien, una vez que yo he terminado de poner todos los hilos y de marcar los números en ellos, no sé si logran ver, también, pues, realicé la cuadrícula en mi hojita con la misma cantidad de números que se necesitan para poder hacer la transferencia del dibujo, ¿ok? Entonces, una vez he realizado esto, tanto la cuadrícula en la pantalla con la ayuda del hilo y de, este, la cinta, también, pues, obviamente, hice sobre mi soporte, en el cual voy a dibujar y luego pintar. Bien, entonces comenzamos a trabajar. Recuerden que para la técnica de la cuadrícula tenemos que ir cuadrante por cuadrante según lo que hemos marcado, tanto en el dibujo de la pantalla que nos muestra el computador como esta es la cantidad de cuadrículas que nosotros hemos puesto sobre el soporte en el cual vamos a dibujar. En este caso, voy a comenzar a trabajar. Entonces, los zapatos comienzan en el número 4. En el 4, porque sobre los números 1 y 2 en la parte superior están los lápices, por eso no vamos a hacer, solamente vamos a hacer los zapatos. Entonces, comenzamos a observar. ¿Qué hay en el 4 con el 1? 4 con el 1, comienzo yo a ver la parte superior del zapato. Ahí está. Ligeramente ya comienza a bajar. ¿Qué veo? ¿Qué hay en el 4 con el 2? La horma del zapato que comienza a abrirse. ¿Ok? ¿Qué hay en el 4 con el 3? La punta del zapato. ¿Y qué hay en el 4 con el 4? La punta terminada. Recuerden lo que yo les dije la otra vez en el tutorial de la cuadrícula. Es mejor siempre terminar el zapato completo, aunque por delante haya otro objeto que lo tape. ¿Ok? Entonces, más o menos por ahí pudiera ser. Bien, entonces voy a comenzar a pintarlo. Para poder pintarlo, fíjense que en la imagen se nota que son tonalidades frías. Azul, azul verde, verde, tal vez un poquito de verde amarillo al final, algo de turquesa por ahí. Si es que tienen esos tonos, pues excelente. Si no, ya saben que lo podemos hacer todo igual a través del trazo. Entonces, vamos a comenzar primero con las tonalidades más bajas. Fíjense que yo solamente he borrado la cuadrícula del dibujo. He dejado la marca de los cuadrantes de la parte de afuera para que ustedes lo puedan visualizar. Para ustedes, lo recomendable es que borren toda la cuadrícula antes de comenzar a pintar. ¿Ok? Entonces, comienzo yo con un verde el más clarito que tenga. ¿Ok? En este caso voy a utilizar un verde, un amarillo verde. Fíjense como yo he cogido el lápiz de la mitad hacia arriba. ¿Ok? Y pintando con el borde del mismo. Si es que no tuviera lo suficiente punta, pues ya saben que le sacamos con el sacapunta. Perdón, con el estilete. No con el sacapunta. Vamos suave. Porque recuerden que esto es una base, nada más. Yendo de arriba hacia abajo. Lo más suave que podamos. De derecha a izquierda. Así mismo cogiendo el lápiz de la mitad hacia arriba para pintar lo más suave que se pueda. Para hacer la profundidad aquí, por ejemplo, me voy a valer de este azul. Presionando, porque esto es más o menos oscuro. Y en la medida en que me acerco, a la luz, donde se ve la imagen, ya voy más suave. ¿Cómo genero ese efecto de arrugado? Necesito buscar un tono que sea parecido al verde que tiene la base y presionar un poco más. Ustedes si utilizaron verde claro, entonces utilicen un verde oscuro. Y en la medida en que están avanzando, tienen que ir más suave hacia los lados para que se vean como pliegues, porque este zapato tiende a verse con el efecto de la tela con la que están construidos los zapatos Converse. Fíjense como yo estoy haciendo. Voy a hacer aquí. Yo comienzo así, retraso redondeado y hacia los lados voy suave. Incluso nos pudiéramos ayudar si es que tuviéramos nuestra caja de lápices con un gris o con el lápiz. Pero si es lápiz 2B o 4B. ¡Gracias! Presionamos duro Para que de verdad se diferencie de lo que ya está pintado Presionamos azul y café Y este es el resultado final Recuerden que la técnica aprendida el día de hoy es la técnica de la cuadrícula Que la comenzamos a implementar por si es que no tenemos una imagen ya impresa Para poder transferir hacia otro soporte La idea de poder utilizar este recurso es que si vemos una imagen en internet También la podamos utilizar y de esta forma pues hacer la transferencia respectiva Del arte que queremos reproducir ¿Ok? Para recapitular un poco en este caso utilizamos lápices de colores fríos Como la azul, la azul verde, la amarillo verde, este por ahí algo de turquesa dependiendo de que tenga su caja Sino pues con los lápices que tenga pero que sean de tonalidades frías para hacer este ejercicio ¿Ok? Si ustedes encuentran alguna otra imagen a su gusto pues deberían de sacar las tonalidades que requiera esa imagen Después de esto no hay excusa Ustedes pueden tener la oportunidad de practicar y de hacer transferencias de imágenes para poder producir su propio arte ¿Si? Practiquen que en la medida en que uno practica pues se perfecciona y logra desarrollar estas técnicas Tanto de la observación, de la pintura, de la utilización de un material específico En este caso pues hemos visto lápices de colores Bien, espero que les haya servido, les haya gustado y por favor si tienen alguna sugerencia o comentario Háganla para poderla tomar en cuenta ¿Si? Me gustó mucho poder participar el día de hoy En ofrecerle la manera de ser recursivo En cuanto a la utilización de una técnica en particular Hasta una próxima ocasión artista Cuídense mucho Chao